Tres presos se fugaron de la cárcel de Cotopaxi en pleno estado de sección. Kevin Hama Quiñones, Víctor León Vargas y Adán Aguidán son los tres presos que se escaparon del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, donde los militares hallaron celdas VIP. La policía de Cotopaxi confirmó la fuga este viernes 23 de febrero de 2024. Se presume que evadieron la seguridad del penal el 21 de febrero, pese al estado de sección y a la vigilancia de las Fuerzas Armadas. El SNAI no se ha pronunciado al respecto, pero según la policía, los prófugos habrían roto una ventana dentro de la celda y con las sábanas hicieron una cuerda para fugarse. Luego, las Fuerzas Armadas también se pronunciaron sobre el hecho e indicaron que la ausencia de los reclusos fue identificada durante el control diario en la cárcel de La Tacunga. Ante esta situación, las Fuerzas Armadas, en coordinación con la policía y el SNAI, activaron los protocolos de investigación y búsqueda para dar con la ubicación y posterior recaptura de los privados de libertad, señaló el comunicado del Comando Conjunto. Gobierno transfiere 27,2 millones de dólares a los GAN para enfrentar emergencia invernal. Las últimas inundaciones que se registran en el país a causa del fuerte invierno obligó al gobierno a destinar recursos para las prefecturas y municipios más afectados. Según el Ministerio de Finanzas, los gobiernos autónomos descentralizados recibieron 27,2 millones de dólares entre el 21 y 22 de febrero de 2024. De ese monto, 15,7 millones de dólares fueron entregados a municipios y 11,5 millones de dólares a prefecturas. El Ministerio adelantó que en los próximos días continuarán con más transferencias dando prioridad a las localidades más afectadas. Uno de los cantones que ha sentido con mayor fuerza el impacto del invierno es Chone. El COE cantonal lo declaró en situación de desastre, tras varios días de fuertes lluvias. La declaratoria llegó luego de que las lluvias dejen más de 45 millones de dólares en pérdidas y la afectación de 100.000 hectáreas del territorio. Policía incauta cocaína que iba a ser enviada a Bélgica. Durante una inspección en el puerto marítimo de Loro, autoridades antinarcóticos incautaron 100 kilos de cocaína que iban a ser enviados a Bélgica. El operativo se cumplió el 22 de febrero de 2024. Los agentes de la policía encontraron paquetes del alcaloide escondidos en la estructura de un contenedor. Durante esta semana, la policía ha incautado varios operativos antinarcóticos en el país y han decomisado grandes cantidades de cocaína. Miembros de la organización terrorista Los Lobos fueron capturados. Mediante operativo a la madrugada de este viernes 23 de febrero de 2024, en la parroquia La Esperanza de la provincia de Los Ríos, efectivos militares capturaron a 15 miembros de la organización terrorista Los Lobos, quienes extorsionaban y secuestraban a personas. En el lugar se decomisó armas de fuego, municiones, 210 dosis de droga, radios de comunicación y cámaras de videovigilancia, informaron las Fuerzas Armadas. 15 familias de Pozorja duermen en albergues tras las lluvias por el fenómeno El Niño. Pozorja fue uno de los sectores más afectados por las lluvias en Guayaquil el pasado 20 de febrero. El municipio de ese cantón activó sus protocolos y hasta el momento 15 familias permanecen en un albergue. Este 23 de febrero, Álex Anchundia, gerente de gestión de riesgo de la empresa de seguridad del municipio, habló sobre la situación de ese sector. Dijo que actualmente la emergencia por acumulación de agua terminó. El saldo de las afectaciones por las lluvias asociadas con el fenómeno El Niño en ese sector también son tres viviendas colapsadas. Anchundia mencionó que los daños en viviendas también se producen por su ubicación en zonas de riesgo. Se construyeron sin ninguna norma técnica y respetando la servidumbre de los canales, dijo el funcionario.